Este video ha rondado por nuestras mentes varias semanas y es que la sencillez con la que el protagonista se luce bailando relajado frente al espejo de su baño bastó para volverse viral y que cientos de tiktokers con miles de seguidores replicaran su famoso paso. Jamie Big Surrell Horse o más conocido en tiktok como arroba jamie32bsh es el protagonista de este clip de solo 8 segundos que ha dado la vuelta al mundo y que al día de hoy ha llegado a pasar las 300 millones de reproducciones y 45 millones de likes. Top 10 videos más adictivos del 2022. En su mente fue épico pero realmente fue extraordinario. Él no tiene flow, el flow lo tiene a él. ¿Por qué es tan adictivo este video? ¿Por qué me da tan buena vibra? Estos son algunos de los comentarios que los seguidores de Jamie han dejado en su video. Pues valgan verdades el tiktoker no hace pasos estilizados ni grandes piruetas, pero la simplicidad con la que se deja llevar por el ritmo de la canción Say It Right de Nelly Furtado le bastó para ganarse la simpatía de los cibernautas y hasta de la misma intérprete de la canción. ¿De qué estás hablando Mo? Así es, y es que hasta Nelly Furtado también reposteó el video del joven estadounidense e incluso la habría contactado por interno. Escena eliminada del video musical Say It Right. Me emociono. Me emociono. Mira. Pero ¿qué más se sabe de arroba jamie32bsh? Aparte de que sus muy originales pasos lo volvieron famoso en la red social TikTok, de acuerdo al portal In The Note, Jamie Big Surrell Horse es un nativo americano de The Blackfoot Confederacy, en español conocida como Los Pies Negros, una de las 10 tribus más grandes de los Estados Unidos. En su cuenta de TikTok, Jamie ha compartido videos sobre sus costumbres, bailes típicos y reuniones culturales con otros miembros. Y es que a este humilde joven de ascendencia nativa, dicho videoclip de 8 segundos le viene cambiando la vida, pues ya ha sido llamado para entrevistas y sesiones fotográficas para medios de comunicación. Logro que lejos de hacer creer que Jamie cambiaría su actitud por la atención mediática, tiene muy alegres a sus seguidores, ya que sigue demostrando ser una persona humilde. ¡Qué genial que gente humilde se haga famosa! Ya estábamos aburridos de las personas perfectas. Necesitábamos gente más humana, más cercana como uno. Hicimos famosa a la persona correcta. Parece muy buena persona. Nunca me había dado tanto gusto ver triunfar a alguien como él. Transmite muy buena vibra. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Pero además, no todo se limita a muestras de afecto y comentarios alentadores. No, 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 no. Porque afortunadamente TikTok también ha ayudado a Jamie a ganar dinero, pues por cada millón de vistas, la red social retribuye a los creadores de contenido con dinero de verdad. Un tiktoker de nombre Shang Life explicó en su cuenta cuánto dinero estaría generando Jamie con su clip. ¿Cuánto dinero ha ganado este señor solo con este vídeo de 8 segundos? No te lo vas a creer. Lo primero que vamos a ver cuánto paga TikTok por millón de visitas. Eso depende del país, de la calidad, de las visualizaciones. Como vemos aquí, en este vídeo ha conseguido 275 millones de visitas. Si nos quedamos con 12,5 significa que con este vídeo ha conseguido 3.447 dólares por 8 segundos que le ha costado. Madre mía. Dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Y ustedes, ¿se animaron ya a replicar en TikTok este popular baile de jamie32bsh? Si este vídeo te gustó, no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube para mucho más entretenimiento. Adiós. 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 Adiós.